Y después van tirando una línea desplazada. Vamos a suponer que el desplazamiento sea de 6.50. Entonces, desplazan esa línea a 6.50. Creo que está muy pequeño esto. Vamos a ver si es verdad. Eso es, 6.50. Entonces van tirando una serie de líneas. Vamos a suponer que la otra fuera de 7 metros. Así van haciendo las líneas. Entonces, yo quiero que me hagan la grilla esa de soporte, pero con los datos de cada uno de sus proyectos en AutoCAD. En la medida en que vayan haciéndolo, lo pueden ir imprimiendo en una hoja de papel tamaño o carta. Pueden coger el comando este de imprimir. Entonces, colocan aquí la impresión y escogen el papel carta. Acá le podemos colocar ventana. 5 milímetros que esté anclado al papel y podemos ver una vista preliminar. Unidad normal. Vamos a imprimirle aquí a FinePrint. Entonces, podemos ver aquí la vista preliminar. Ahí la tienen. Entonces, van ustedes armando y van viendo cómo les va quedando ese dibujo. Entonces, es relativamente sencillo. Entonces, eso es lo que quiero. Algunos van a decir, yo aquí no sé manejar AutoCAD. No importa, aprovechen y aprenden estos comandos básicos. ¿Quién tiene alguna pregunta? No voy a poner límites a esta tarea porque yo quiero que... Lo que vamos a hacer es dibujar la planta estructural nosotros, pero a mano. A mano no, pues, entre comillas, porque realmente estamos utilizando AutoCAD. Cuando yo digo que quiero dibujar la planta estructural, lo que estoy diciendo es que quiero lograr esto. Por ejemplo, vamos a... Voy a poner una cosa aquí en... Esto aquí, por ejemplo. Y quiero lograr que ustedes hagan este dibujo que está aquí. Estos dibujos. Las plantas estructurales. Ahí las tienen. El programa, ustedes, la experiencia me indica, de todos estos semestres anteriores, me indica que se llevan prácticamente un mes en hacer este dibujo que está acá, porque lo van haciendo por pedacitos. Pero yo lo que quiero es que aprendan cómo se establece ese dibujo. Ya el programa CIP, esto esté generado por el programa. Y el programa CIP se encargará y lo hace extremadamente rápido. Lo que ustedes se demoran 30 días, él se va a demorar 2 o 3 segundos en hacer este dibujo. Pero yo quiero que se vayan familiarizando con el aspecto del dibujo estructural. Bueno, entonces, dicho eso, entonces vamos a entrar en materia. Entonces, quiere decir que para el primer parcial, nosotros contamos con un material que van a ser dos semanas, o sea, cuatro clases. Y entonces, vamos a tratar de acelerar un poquito eso para ir evacuando el material. Vamos entonces a coger esto. Vamos a dar una definición de ingeniería estructural. Dice, en ingeniería estructural es, primero, el arte de usar materiales. Esto es una definición que tomé de un ingeniero. Le voy a decir quién es el ingeniero este. Este es el ingeniero que creó el SAP 2000, que es uno de los programas estructurales más conocidos. Pero tampoco es cosecha de él. Es lo que dice que vio esa definición en alguna parte y le gustó cómo estaba definido. Entonces, estamos elevando a arte la ingeniería estructural. Es un poquito presuntuoso decir que es un arte, pero bueno, es una licencia poética. Dice, el arte de usar materiales, entre paréntesis dice, los cuales no entendemos completamente. Realmente, cada día encontramos más materiales estructurales y los vamos conociendo de a poquito a través de ensayos en el laboratorio. Pero realmente nunca lograremos entender exactamente cuál es el comportamiento de ese material. Dice, segundo, para construir sistemas estructurales y entre paréntesis, los cuales pueden ser analizados de una manera aproximada. Si ustedes se dieron cuenta en la clase anterior, yo utilicé un software estructural y lo que hice fue dibujar en 3D la estructura. Coloqué esta viga va de aquí hasta acá, la columna va de aquí hasta acá, las viguetas van aquí, en X. Yo las cogí en X, ustedes las pueden tomar en Y. Pero al momento de uno dibujar la estructura, está uno definiendo su estructura, está definiendo cómo quiere que su estructura trabaje. Por ejemplo, si yo coloco las viguetas en el sentido X, aquí teníamos el dibujo nuestro, vamos a añadir acá. si yo, realmente nosotros teníamos esto, 4, unos ejes. Y eventualmente en esos ejes afirmamos nosotros aquí en cada intersección colocamos una columna, ¿no? En la vida real los ejes estos a veces no están alineados por una razón muy sencilla, porque si el arquitecto comienza a diseñar su apartamento y esta columna le está esturbando, le está tapando una puerta o le queda en la mitad de la sala es simplemente la rueda. Entonces, en vez de colocarla aquí la puede colocar acá, por ejemplo. Entonces, ya este eje no sería así, sino haría esto, ¿no? La viga haría esto. Arranca de aquí hasta acá, entonces sigue por acá, luego sigue hacia acá y luego sigue hacia acá. Eso es en la vida real. Aquí estamos suponiendo que todos eran lineales, ¿no? Entonces se facilita un poco la cosa. Pero aquí habíamos dicho, por ejemplo, que colocábamos las viguetas en este sentido. Entonces, cuando colocamos la viguetas en este sentido, inmediatamente ellas van a generar unas reacciones aquí, en estas vigas. Si las colocamos en sentido X, ellas generan una reacción en el sentido Y, en estas vigas que van en sentido vertical. Y por el contrario, si nosotros colocamos la viguetas en este sentido, entonces ahora las reacciones van a estar en la viga horizontal. Y entonces ya la estructura es otra estructura. Que realmente, si la cojo en sentido X, estas vigas están cargadas. Estas vigas, estas de aquí están cargadas. Más cargadas que estas de acá. Si la cojo en sentido vertical, entonces las que están cargando son estas y estas que están acá. O sea que uno al momento de dibujar su estructura realmente está decidiendo en qué sentido quiere que se transmitan las cargas. Entonces, si yo quisiera hacer un esquema de cómo se transmiten las cargas en esta estructura, tenía que colocar aquí un entrepiso cualquiera. Aquí una columna que está apoyada aquí en el suelo, está empotrada en el suelo y entonces aquí tenemos unas cargas, carga muerta, carga viva y esa carga está apoyada sobre la plantilla. Entonces, la plantilla se la transmite a la vigueta, la vigueta se la transmite a la viga a través de estas reacciones, la viga se la transmite a esta columna. Entonces, podemos hacer un esquema de transmisión de carga hace esto, y la columna la entrega entonces acá al suelo como una reacción y entonces el suelo eventualmente tiene que generar una fuerza de reacción igual a esta que está acá. Entonces, ese esquema de transmisión de carga lo decide uno como ingeniero calculista. ¿Quién tiene alguna pregunta aquí sobre esto? Regresemos entonces a la definición y dice tres para resistir fuerzas que no se conocen con precisión. Nosotros vamos a hacer unos análisis de carga en las cuales disculpe antes de pasar qué pena que no pero esa orientación depende de algo específico o ya como calculista uno tiene que tomar la decisión. Esta orientación realmente ustedes tienen que lograr que las viguetas sean continuas o sea que no sea una sola luz sino que sean estas viguetas así mira viguetas así continuas todo lo largo porque entonces si son continuas entonces esta luz esta luz uno se ayuda con esta luz dos y la luz dos ayuda con esta luz tres pero eventualmente te puede dar un poquito menos acero que si la colocas simplemente apoyada así como está aquí pero en el caso este yo les dije este edificio es simétrico en cuanto a los ejes porque tiene el mismo número de ejes en sentido x en sentido y también tiene el mismo número de balcones entonces prácticamente ustedes le darían lo mismo pero tú puedes decir yo lo cojo así porque eventualmente aquí en esta viga tal puedes hallar una razón estructural que tú digas hombre yo voy a coger en sentido horizontal por esto y esto y esto pero si no no lo colocas simplemente en sentido horizontal el programa es el que va a machucar los números realmente uno no va a gastar tiempo en resolver cuáles son las pues los los desplazamientos ni las fuerzas que están actuando en las vigas entonces la respuesta es que puedes encontrar puedes tener una razón en particular por la cual tú quieres colocar eso así o simplemente que pues tiraste una moneda al aire y entonces te dio en sentido x si la estructura es más compleja eventualmente ustedes tienen que mezclar los dos sentidos estos esta porque es una estructura pues relativamente sencilla pero es una estructura cuando el arquitecto hace unos proyectos debido a la forma del lote o de pronto al mismo diseño arquitectónico lo hace muy irregulares o sea que no es un cuadrado un rectángulo sino que se desplaza para acá o para allá y sale una curva por acá eventualmente uno puede cambiar el sentido de las viguetas estas las puede colocar en sentido x en cierta parte y en la otra parte puede colocarla en sentido x porque así se construye mejor esa estructura entonces vamos a resistir fuerzas que no conocemos con precisión porque nosotros estamos diciendo que por ejemplo la carga muerta para estas para el proyecto de ustedes la carga de vida por ejemplo en el código dice 180 kilos por cada metro cuadrado pero realmente en cada metro cuadrado del apartamento no va a haber 180 kilos 180 kilos serían tres personas de 60 kilos cada una lo que quiere decir esos 180 kilos es que en cualquier metro cuadrado de ese apartamento pueden estar tres personas que sumen 180 kilos y entonces la estructura resiste eso pero eso es una una hipótesis yo voy a suponer que esto tiene tanto pero no es no es preciso esa estimación lo mismo que la por ejemplo los los muros más o menos saca un valor y ese valor te puede servir coge el más más favorable te puede servir para cierta parte del modelo pero en otras partes puede ser menor la carga y por último dice de manera que podamos satisfacer nuestras responsabilidades en beneficio público nosotros tenemos una obligación con el público no se puede caer una estructura de esta porque primero pues nos meten a la cárcel de pronto aquí no acá en Colombia no lo pero eventualmente se les puede acabar la carrera a ustedes como calculistas y les voy a decir una noticia del error siempre nos equivocamos en los cálculos siempre hay un error humano en los cálculos uno lo que tiene que tratar es de minimizar ese error pero tenemos una responsabilidad en beneficio de la gente que va a habitar esa estructura la gente que va a habitar esa estructura tiene que estar completamente relajada y confiada en que no va a pasar nada con esa estructura ahí tenemos unos ejemplos patéticos del edificio Space en Medellín y también una serie de edificios en Cartagena que también tuvieron una cantidad de problemas todavía están emproblemados porque parece que el diseño de los edificios es un diseño mediocre entonces la única cuestión que puede solucionar eso o bien reforzar la estructura que es un procedimiento costoso o bien tumbar eso y hacer otra bien entonces vamos a definir la estructura fíjense que yo he estado dibujando esta estructura vamos a colocarla por aquí vamos a colocar una estructurita por aquí entonces yo le dije vamos a representar esto como si fuera la estructura una columna otra columna aquí está el suelo aquí están las vigas de los entrepisos pero esto es un esquema rudimentario es un esquema en este esquema yo estoy diciendo que la estructura primero que todo es con pórtico que tiene vigas y columnas y además eso que tiene 1, 2, 3 y 4 niveles pero básicamente lo que tengo aquí y entonces ahora si veamos la definición de estructura vamos a ver si me puedo llevar esto para allá aquí vamos a ver aquí vamos a colocarlo por aquí dice conjunto de barras unidas entre sí en los nudos o sea yo tengo una serie de barras aquí y aquí esto que está acá es un nudo este es otro nudo 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 entonces tengo una serie de barras están unidas aquí en los nudos y están sometidas a cargas exteriores o sea tenemos las cargas muertas y las cargas vivas que las vamos a representar por estos esquemas que están acá pero aquí tenemos una carga muerta y tenemos una carga viva están actuando sobre estas barras y entonces esas cargas exteriores son contrarrestadas por medio de esfuerzos internos en las barras cada vez que uno le coloca una carga a la estructura y aun cuando no la coloque solamente con el peso propio de la estructura inmediatamente las barras comienzan a reaccionar recuerden la segunda ley de Newton fuerza y reacción acción y reacción pero nosotros tenemos que en cada una de estas barras se van a presentar unos esfuerzos y tenemos que tener unos parámetros razonables de economía y seguridad ¿qué quiere decir eso? que si yo le coloco una columna si la estructura realmente trabaja con una columna de 50 por 50 yo le coloco una de 80 por 80 estoy desperdiciando plata o sea estoy haciendo una estructura supremamente segura pero es completamente costosa no tiene nada de economía lo mismo lo contrario si yo lo hago muy pequeña para ahorrar plata entonces puedo comprometer la seguridad de la estructura uno tiene que colocar lo que es lo que le da la estructura bien tienes entonces no sé si tiene alguien alguna pregunta en ese orden de ideas entonces nosotros podemos ver ejemplos de la naturaleza entonces tenemos las mesas las sillas árboles el cuerpo humano todo eso son de acuerdo a la definición que acabamos de hacer son estructuras tenemos una mesa tenemos la mesa aquí tenemos nudos barras unidas y aquí encima de la mesa hay unas cargas esa carga es el peso propio más el peso del libro o sea lo que nosotros le coloquemos a la mesa y entonces inmediatamente se nos generan unas reacciones aquí en cada una de estas de estas barras que están acá y estas la sumatoria de estas reacciones debe ser igual a la carga que le estamos colocando a la mesa tiene que haber un equilibrio de fuerzas pero no vale la pena hacer la mesa si la mesa nosotros podemos hacerlo con un elemento de este tamaño entonces si la hacemos con un elemento de este tamaño entonces por supuesto que esa mesa va a resistir más pero si esa mesa además del peso propio y los libros puede resistir cualquier otra cosa pero si la mesa no está diseñada para ser utilizado con esa cualquier otra cosa sino que simplemente para sostener unos libros o unos computadores entonces estamos desperdiciando material aquí no tenemos por qué hacerla tan grande tan gruesa y lo mismo tampoco podríamos hacerla muy delgadita entonces aquí tenemos mucha seguridad cero economía aquí tenemos cero seguridad y mucha economía y este aquí está balanceado más o menos seguridad más o menos economía y ese es el propósito nuestro si cogemos los árboles lo mismo las barras en los árboles son las ramas que están pegadas al tronco y en las ramas entonces hay otras pequeñas ramitas y en las ramitas están las hojas y la carga en este caso la carga exterior del árbol sería pues el peso propio de las hojas y todo lo que se le coloque ahí si el árbol de pronto llegan una bandada de pájaros y se le colocan ahí entonces es una carga que está recibiendo el árbol o si eventualmente hay un sueste entonces el árbol está recibiendo una fuerza horizontal tenemos el árbol el tronco aquí tenemos unas ramas y aquí tenemos el follaje del árbol entonces si eventualmente tenemos una serie de pájaros aquí entonces esta sería la carga del árbol además del peso propio de él pero también puede suceder esto que venga un sueste y haga esto comienza a empujar el árbol en este sentido y entonces el árbol se va a doblar etcétera eventualmente se puede caer si el árbol es un árbol si la fuerza esta horizontal es muy grande entonces simplemente el árbol colapsa el cuerpo humano también es un ejemplo de una estructura realmente cuál sería la carga exterior del cuerpo o sea estamos hablando de que el esqueleto sería la estructura del cuerpo humano entonces la carga exterior a la cual está sometida esa estructura sería toda la masa de los músculos el peso de los órganos la ropa o cualquier cosa que uno cargue además entonces y y eventualmente el diámetro y el tamaño de los huesos está acomodado para esa carga si nosotros comparamos por ejemplo el hueso de la pata de un humano con el hueso de la pata de un elefante pues inmediatamente vamos a ver una gran diferencia el del elefante es un hueso más grueso porque en el proceso de la evolución de las especies se va adaptando y va engrosando hasta que dijo hasta que la misma naturaleza le dijo con este tamaño es suficiente de hecho hay unas fíjense que nosotros los huesos cuando la persona va envejeciendo hay un fenómeno que se llama una enfermedad que se llama osteoporosis entonces se va perdiendo la masa interna de los huesos entonces va quedando con vacíos y entonces donde hay vacíos no hay resistencia de nada y eventualmente pues puede la persona se puede romper un hueso fácilmente bien veamos entonces cuál sería el alcance del curso eso que está ahí son tres elementos los cuales nosotros vamos a gastarle un poco de tiempo a esto que está acá cálculo de flexiones verticales nosotros tenemos una viga aquí por ejemplo entonces la viga cuando le colocamos una carga hace esto se deflecta así entonces nosotros nos interesa saber por ejemplo cuánto es el tamaño de esta deflexión porque no se puede pasar de ciertos límites esas deflexiones que están acá entonces los temas que vamos a ver y que son materia del primer parcial son estos que nos van a permitir encontrar cuánto es el desplazamiento ustedes ya vieron en el modelo anterior que cuando al final cuando yo me acercaba cuando le mostraba la estructura que estaba deflectada o sea deformada yo me acercaba a cualquier nudo y inmediatamente el programa me suministraba seis parámetros o sea seis deflexiones y seis giros entonces si yo me acerco a cada nudo de la estructura yo puedo encontrar cuánto es la deflexión entonces en la vida real ustedes van a utilizar programas pero de todas maneras nosotros a mano vamos a conocer un poquito el fundamento de cómo se calculan las deflexiones verticales hay veces en que no vale la pena si ustedes tienen una viga pequeña comenzar a armar el modelo en un programa estructural si lo pueden hacer rápidamente a mano también vamos a calcular estas deflexiones horizontales que son las derivas si tenemos la estructura si esta es nuestra estructura este es el suelo entonces si hay una fuerza de sismo que es la que vamos a nosotros a contemplar entonces la fuerza de sismo hace esto genera una una serie de fuerzas a nivel de cada entrepiso de esta estructura y la estructura va a ocupar esta posición que está aquí se va a deflectar así entonces estas deflexiones que están acá que sería del piso 3 esta sería si yo tiro esta distancia de aquí a acá de esta del piso 2 esta del piso 1 entonces hay un límite para estas deflexiones que están acá esas deflexiones horizontales y ese límite lo da el código con la deriva y respetando estos límites de las deflexiones verticales y horizontales logramos encontrar esta solución que les dije acá la equilibrada esta que es segura y económica que no se va a los extremos sino que está bien equilibrada lo último que vamos a encontrar son las solicitaciones internas o sea en cada barra y en cada columna por ejemplo y en cada viga cuáles son esas fuerzas internas que están actuando ahí y hasta ahí es el alcance de este curso más adelante en el siguiente semestre en hormigón 1 entonces nosotros vamos a recuperar cada una de esas barras y entonces vamos a diseñar esa barra si vamos a colocarle si nosotros ya llegamos a la conclusión de que las vigas de 30 por 50 no sirven entonces ya en hormigón 1 vamos a colocarle la cero a esas vigas y a esas columnas vamos a colocar la cero horizontal y hacerlo transversal porque la persona que va a construir esa estructura lo que le interesa es eso cuál es la dimensión del elemento y cuál es el refuerzo que tiene realmente no le interesa que sea un momento que ustedes hayan obtenido una deflexión ni nada de eso le interesa es cuánto es el tamaño de la cuántas barras tiene cuál es el tamaño de la y entre más pequeño él va a decir no me trata de que sea lo más pequeño posible uno trata eso pero igual el cálculo es el que dice cuánto es el tamaño apropiado y entonces veamos aquí miren acá nosotros podemos representar esto las fuerzas externas esta P que está aquí y entonces aquí dentro se genera una fuerza interna entonces si hacemos equilibrio de fuerzas verticales entonces P debe ser igual a Q y hay equilibrio y eso es lo que siempre uno trata de lograr pero no nos podemos contentar con que P o sea que las fuerzas internas Q sean iguales a P tenemos que colocarle un pequeño colchón de seguridad o lo que llamamos un factor de seguridad entonces el factor de seguridad se lo podemos dar a través de estos parámetros que están aquí o sea vamos a suponer que las fuerzas externas no son P sino que son gamma por P gamma por P y gamma es un coeficiente que es mayor que la unidad entonces es mayor que la unidad porque si si lo tomamos menor que la unidad entonces no sería un factor de mayoración sino un factor de reducción y esto lo logramos al momento de hacer el análisis recuerden la ecuación C igual a A más D más D y aquí en esta etapa de análisis utilizamos encontramos cuánto es este este coeficiente que está ahí este es gamma o lambda gamma más adelante en el semestre posterior en los semestres de hormigón 1 y hormigón 2 vamos a diseñar estos elementos y vamos a utilizar la segunda D y cuando utilizamos la segunda D entonces lo que hacemos es que disminuimos la resistencia de los materiales de los de las barras y entonces le colocamos un factor de reducción que este factor de reducción va a ser menor que 1 por ejemplo no decimos que el material resiste 100 sino que resiste 90 y de esa manera le podemos colocar un factor de seguridad entonces quiere decir que nosotros podemos definir el factor de seguridad de la siguiente manera ¿no? voy a colocarlo en en letras lo que ponemos sobre lo que 100 y le ponemos 100 entonces inmediatamente obtenemos un factor de seguridad entre 100 y nos da un factor de seguridad de 1,5 ese factor de seguridad nos nos sirve para mitigar esas tres definiciones que están ahí primero el error humano que ya les había dicho que siempre está presente nosotros lo que queremos es que nos demos cuenta de ese error porque si el error se va y la estructura la construyen ya la cosa es de otro tamaño pero bueno si cometimos la construimos entonces vamos a suponer que nosotros lo que coloquemos no sea 150 sino que sea 120 entonces ahora el factor de seguridad no será de 1,5 o sea que nosotros podemos dar fíjense que estamos colocando un 20 en este caso podamos darnos el lujo de tener unos algunos por supuesto que no es conveniente tener errores y los errores son grandes como sucedió allá en el space entonces ahí está un ejemplo bien bien diciente de que lo que puede suceder el segundo el segundo tema es los defectos de la fabricación de los materiales entonces en todo proceso de fabricación hay una cosa que se llama así los vínculos llaman MTBF eso quiere decir tiempo máximo entre fallos aquí está MTBF creo que quiere decir eso que en la fábrica hay una serie de máquinas y esas máquinas están trabajando todo el tiempo y van sufriendo desgastes en sus partes entonces ya estadísticamente ellos saben que cada vez que sale comienza la máquina a trabajar entonces llega a comienza a ser el aire acondicionado número 150.000 entonces ya cuando llega al aire 150.000 o cercano a ese hay un error en las máquinas entonces le falló de pronto el buje este o la barra esta de acá y entonces se genera un producto defectuoso ese producto defectuoso pues se cuela se cuela dentro de esos productos ellos tienen por supuesto un control de calidad posterior a la fabricación de todos estos elementos pero hay veces que se cuela y entonces cuando la persona quiere por ejemplo ese aire acondicionado entonces resulta que el aire se le daña entonces lo manda a reparar y vuelve y se daña y así entonces entonces la persona dice pero que aire tan malo y me dijeron que esta marca que era la verraquera y tal bueno la marca realmente produce aire buenos lo único que es que tuvo la mala suerte de coger de que le tocó el producto ese el producto 150.000 el otro factor serían los errores al momento de construir lo que yo les dije las estructuras no trabajan como uno las 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 calcula sino como las fabrican si yo en el plano coloco que la 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 viga supone que este la viga entonces yo digo la viga esta tiene tanto 30 acá 40 y tiene 3 4 barras número 6 y acá 2 barras número 5 y entonces ya bien sea que puede ser intencional hay veces que se gana uno pelea con alguien entonces puede tratar de perjudicarlo pero vamos a suponer que el maestro solamente colocó esta y esta y acá arriba colocó acá arriba si las colocó bien entonces pues podemos ver que le falta cero a esto y entonces se va comiendo este factor entonces cuando se hace esto entonces aquí estaríamos hablando de 105 y entonces aquí el factor de seguridad sería 1.05 5% o sea cualquier otro rocito pequeño puede provocar un colapso de esa estructura pero tenemos entonces esa gavela que podemos tener unos factores de seguridad y esos factores de seguridad están establecidos en el título B del código están establecidos en el título B entonces aquí profesor dígame tiene una pregunta el momento en que se le pone más acero a la viga abajo que arriba eso aquí se debe ya tendrá oportunidad de verlo en hormigón 1 fíjate que estamos hablando de hormigón pero sería realmente concreto reforzado lo sucede que el concreto es bueno para cuando tú lo comprimes pero cuando tratas de estirarlo es muy flojo es poco resistente y se quiebra entonces lo que se hizo fue que se hizo un maridaje un matrimonio ahí entre esos dos materiales concreto simple y acero y entonces el acero se va a hacer cargo de la parte que se estira te pongo un ejemplo si esta es la viga una viga simplemente apoyada ahora si voy a colocarla con su sección aquí entonces ella se va a deflectar y va a hacer esto que está aquí va a hacer así exagerando pero aquí es fácil ver que la parte que está estirada es esta que está acá en la parte de abajo entonces como quiera que se establece ese vínculo del concreto con el acero entonces simplemente se le coloca aquí en esta parte que está estirada se le coloca acero y en esta parte que está comprimida se le coloca un poquito de acero entonces por eso es que la viga tiene más acero en la parte de abajo que en la parte de arriba para esta viga simplemente apoyada porque si estamos hablando por ejemplo del caso de una viga que esté en cantilever o un voladizo entonces cuando ella hace su elástica o sea cuando se deforma hace esto y entonces ahora la parte que está traccionada sería esta de arriba aquí el acero tienes que colocar la mayor cantidad de acero te la tienes que colocar en la parte de arriba y en la parte de abajo también pero muy poquito esa es la razón por la cual a veces generalmente tú debes más acero en la parte de abajo que en la parte de arriba de la viga pero si estás hablando de si la viga tiene un por ejemplo en el caso de los balcones que ustedes tienen entonces en el balcón la deflexión va a ser así como que te coloque acá en ese caso tienes que colocar el acero arriba en general cada vez que ustedes tengan un elemento de concreto y sepan cómo va a reaccionar el concreto ahí tienen que colocar el acero en los demás en las demás partes hay que colocarle unas cantidades mínimas de acero bien este bueno aquí teníamos la ecuación que les había dicho y vamos a seguirlo en este orden y esta ecuación ya la conocemos cálculo análisis más diseño y dibujo entonces aquí en esta parte también podríamos colocar acá análisis esto es aquí esto es lo que vamos a tener en este de acá sería el diseño sería ya bien hormigón 1 y hormigón 2 y el dibujo que está presente en los tres siempre vamos a generar dibujo cualquiera que sea la etapa en que estamos incursionando bien entonces vamos a ver un poquitico de los métodos de diseño nosotros tenemos esos métodos de diseño estipulados en el código el código nuestro se llama NSR10 es probable que algunos no lo conozcan pero de pronto la mayoría de ustedes sí entonces ¿dónde consiguen ese código? ya les muestro aquí se meten a la página del drive al enlace que yo le di en drive y aquí en esta parte por acá abajo dice sí aquí esto que está acá NSR10 y tienen el título por favor bájense todo esto que lo van a necesitar título a aquí tienen el prefacio miren por aquí tienen el prefacio que es bien cortitico pero hay un manual de procedimiento de cómo se debe hacer un cálculo si nosotros metemos aquí en el prefacio podemos ver acá un procedimiento para hacer un cálculo y el procedimiento está descrito está descrito con una serie de gráficos entonces es muy agradable porque es sabroso leer algo con que tenga gráficas aquí procedimiento de diseño entonces localización el nivel de amenaza sísmica de distancia ahí tienen paso por paso que es lo que tienen que hacer para un cálculo estructural entonces también van a bajar este título el título A que trata de toda la parte del sismo nosotros vamos a necesitar ese título para cuando más adelante dentro del contenido programático lleguemos a fuerzas fuerzas horizontal equivalentes o sea la fuerza horizontal del sismo el título B lo estamos editando todo el tiempo y ahora mismo lo vamos a ver aquí conseguimos todas las cargas y cuáles son recuerdan el factor de mayoración ese gama cuál es la letra esa gama o ese gama sí la letra esta que yo les dije vamos a mayorar esto con esta letra esto que está acá cuando dice el equilibrio de fuerzas esta gama que está aquí está descrita ya en el título B ahí lo podemos encontrar el siguiente que sería el título C que trata todo lo concerniente a estructuras de concreto reforzado que es el caso nuestro nuestro edificio bien pudo haber sido un edificio con estructura metálica pero estamos estudiándolo con estructuras de concreto reforzado y más adelante ustedes tendrán oportunidad en la materia de estructuras metálicas de diseñar y analizar y diseñar estructuras metálicas lo único que es que en nuestro medio el porcentaje de estructuras de concreto es mucho mayor que la estructura de acero pero poco a poco se ha ido popularizando un poquito la estructura metálica y eventualmente pues habrá que tenerla en cuenta dentro de pero el caso nuestro es una estructura de concreto reforzado este título lo pueden dejar todavía pero bájenlo porque no eso no les pesa en el computador realmente son documentos de 50 60 ojo no sé pero este es todo lo concerniente a las casitas de un piso y lo mínimo que ustedes van a aspirar en su vida profesional es construir por lo menos su casa propia si la casa propia es un piso entonces ahí tienen todos los elementos para que la puedan construir con economía y seguridad entonces bájense estos este documento que dice NSR10 que lo van a necesitar ¿quién tiene alguna pregunta? bien entonces esos reglamentos están actualizados ¿es reglamentos que? repíteme la primera es si esos reglamentos están actualizados ¿cierto? si el reglamento ese en otros países ese reglamento se actualiza cada tres o cuatro años en nuestro medio es un poquito más difícil y les voy a dar una pequeña historia de cómo comenzó el reglamento en el año de 1983 hubo un sismo en Popayán en Semana Santa y destruyó la ciudad y entonces el presidente de esa época que se llamaba Belisario Betancur llamó a la sociedad de ingenieros y arquitectos y le dijo vamos a ver qué hacemos con esto porque entonces sacaron el primer código había unos unos borradores unos bosquejos de códigos basados en los códigos de los gringos entonces en 1984 salió el C Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistente 84 año 84 entonces más adelante en el año 2010 o sea 2010 salió este código que está aquí NSR10 y ahora mismo está casi para salir la actualización de este código estaríamos hablando de 2011 perdón este sería 2021 de pronto 2022 con esta pandemia todo se ha atrasado y entonces el código ese será pues NSR 21 o 22 simplemente o sea que cada fíjense que el lapso entre cada actualización es mucho más grande que en el código del código gringo pero todos estos códigos nuestros están licenciados del código del gringo por ejemplo el título C está basado en el código de la ACI que es American Concrete Institute o sea Instituto Americano de Concreto y está basado en un protocolo que es el 318 y creo que está en el del año 14 entonces este es el fundamento del título C nuestro y así los otros ¿no? la parte de viento está estipulada en el título B y está tomada de el AISC son licenciados nosotros no vamos a comenzar a inventar el agua tibia por una razón muy sencilla porque la plata que se destina a cada investigación es muy poca comparado con Estados Unidos en la universidad de Estados Unidos ellos destinan muchos recursos para la investigación y cuando en el código tenemos una ecuación con un coeficiente determinado ese coeficiente no es arbitrario sino que es el producto de una serie de ensayos y esos ensayos encontraron que ese era el coeficiente para esa ecuación no es nada caprichoso y entonces tenemos el método elástico el método de la resistencia última y este método por desempeño pushover que realmente ya es un poquito más elaborado y que no se utiliza aunque por ejemplo en Japón se está utilizando mucho pero acá en nuestro medio solamente utilizamos este que está aquí este que está acá método de la resistencia última que anterior se le cambió el nombre de rotura por realizados con cuando ustedes tienen un material y lo ensayan en el laboratorio lo que hacen es que le colocan carga y entonces hay unos deflectómetros que van marcando cómo se va deformando la pieza y entonces para cada uno para cada valor de carga y carga y deformación entonces aquí tenemos una serie de valores de carga y deformación cuando nosotros representamos estos valores de carga y deformación en este cartesiano obtenemos una curva similar a esta que está acá en donde aquí en esta parte tenemos un tramo que es más o menos recto y entonces llega a este punto que es el punto de fluencia y entonces fíjense fíjense qué cantidad de esfuerzo me tomó llegar a esta parte que está acá fíjense esta cantidad de esfuerzo bastante para obtener esta deformación que está aquí cuando llega al punto de fluencia y continuamos aplicando el esfuerzo entonces ya la cantidad de esfuerzo que le tenemos que aplicar es pocañita vamos a colocar aquí f1 y aquí f2 fíjense que f1 es mucho más este punto de fluencia y de deformación y obtenemos este valor que es mucho más grande aquí podríamos colocar deformación 1 y de aquí deformación 2 entonces esta deformación 1 con este esfuerzo 1 nos produce esta curva que está acá que es una recta y esa recta está definida como módulo elasticidad o sea nosotros podemos decir que el módulo elasticidad es la tangente a esta curva que está acá pero la tangente coincide con la curva porque es una recta entonces tendríamos que la podemos definir como esfuerzo sobre deformación esa es la definición clásica de módulo elasticidad ya en 1800 o 1600 y pico hubo un tipo que se llamaba Hooke y el tipo hizo la definición de elasticidad entonces recuerdan que él dijo bueno la elasticidad la podemos definir como la la cualidad que tienen los cuerpos de recuperar su forma original una vez se le quita una carga encuesta ustedes le colocan una carga o un elemento cualquiera una barra ella se deforma entonces le quitan esa fuerza y entonces él inmediatamente regresa a su posición inicial entonces esa es la definición de elasticidad y si la pero él la definió él estaba saben que él tenía una él estuvo en la misma época de de desgraciadamente ¿no? de Newton y tenía una rivalidad como se sucede con todos los científicos ahí se ven los profesionales y tal y este concepto de elasticidad no lo se lo tenía callado porque en alguna ocasión le habían robado alguna idea y entonces en ese entonces como usted ahora se publicaban todos esos descubrimientos o esas teorías ante la comunidad científica y entonces había un escrutinio rígido fuerte esto sirve esto no nos sirve y entonces se le robaron una idea entonces estaba muy escondido con esta esta definición pero básicamente la definición es la 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 concretó de esta manera acá vamos a ver aquí dice utencio sic esas tres palabritas en latín entonces lo que quiere decir eso es lo que lo que les dije cuando ustedes le colocan le quitan la tensión se devuelve a su posición original más adelante entonces llegó un tipo que se llamaba y esto esta ley de elasticidad esa característica es lo que llaman la ley de hook la ley de la elasticidad pero más adelante llegó un tipo de apellido jung que fue el que planteó esta definición que está acá que el módulo de elasticidad entonces igual a la tangente de en cualquier punto de la recta sobre la deformación pero noten aquí que esta esta tangente aquí en este tramo de línea recta es igualita o sea si yo tiro la tangente aquí esta esta aquí esta aquí pero cuando llego acá fíjense cuando yo tiro la tangente esta me daría aquí cuando tiro esta me daría acá cuando tiro esta me daría acá o sea en este tramo en este lapso que está aquí el módulo de elasticidad varía entonces este lapso que está aquí es lo que es lo que llamamos el rango plástico rango plástico del material y entonces en ese rango plástico nosotros nos vamos a trabajar en ese rango plástico porque nosotros vamos a involucrar el módulo de elasticidad en la ecuación esta de C igual a A más D más D nosotros vamos a trabajar aquí en el rango elástico en el cual sabemos que el módulo de elasticidad es una constante esta que está acá entonces devolviéndonos entonces a la definición de los métodos de diseño entonces nosotros podemos tener lo siguiente vamos a ver esta diapositiva acá entonces nuevamente reproduzcamos el esquema este entonces tenemos deformación aquí tenemos esfuerzo y aquí tenemos nuestra curva esta parte aquí es el rango elástico rango elástico y este acá sería el rango plástico y este aquí sería el módulo el punto de fluencia el punto donde el material ya comienza a estirarse y no recupera su forma inicial punto de fluencia y si sometemos el material a más esfuerzo entonces tenemos aquí el punto de rotura entonces realmente el nombre este del método antes de la rotura pero el método de la rotura implica que estaríamos trabajando con este en este punto de acá realmente estamos trabajando aquí es aquí en el punto de fluencia entonces en qué consiste cada uno de los de los métodos vamos entonces a definir como F'C el esfuerzo del concreto y F'Y el esfuerzo del acero en este punto de fluencia o sea si yo me coloco acá me coloco aquí en esta parte aquí obtengo F'C y F'Y o sea resistencia de los dos materiales el concreto y el acero ahí en el punto de fluencia y ahí de ahí en adelante ya comienza a entrar dentro del rango plástico no me interesa entonces para obtener este factor de seguridad recuerden que nosotros tenemos acá P igual a Q fuerza exterior con fuerza interior entonces para obtener este factor de seguridad el factor de seguridad para que esto sea a mí me interesa que el valor de Q sea por lo menos igual al valor de P o mayor pero no muy mayor ni tampoco me interesa que esté muy cerca del valor de P me interesa que sea un poco mayor para que me dé un factor de seguridad entonces en este caso nosotros vamos a trabajar en la etapa de análisis vamos a trabajar los materiales a este valor entonces para poder obtener un factor de seguridad entonces vamos a mayorar las cargas me explico que si por ejemplo nosotros sabemos que tenemos vamos a suponer que vamos a colocar un carro sobre una viga y sabemos que el carro pesa dos toneladas entonces nos decimos no, no, no pesa dos toneladas pesa dos toneladas y media entonces ¿cuánto sería el factor de seguridad? les pregunto a ustedes si el carro pesa dos y le colocamos dos y media toneladas entonces nuestro factor de seguridad es recuerden siempre dividir el mayor entre el menor entonces dos y medio entre dos ellos tenemos un factor de seguridad de 1.25 o sea le estamos aumentando un 25% para contemplar lo que habíamos hablado antes el error humano de la fabricación y la construcción este sería el método de la rotura pero fíjense que no es la rotura sino aquí de la resistencia última del material el método de elástico entonces lo que hacemos es que dejamos las cargas iguales vamos a colocar el elástico no se mayoran las cargas no se mayoran cargas aquí este sería el método el método resistencia última resistencia última aquí se mayoran las cargas entonces como tenemos el factor de seguridad acá entonces decimos no el material no 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 resiste f más c sino resiste f c o sea menor un valor menor que la resistencia última está aquí en el punto de fluencia y no resiste el acero f y sino resiste f s generalmente estos valores aquí son un 50% de los valores estos están acá o sea si tenemos un valor del 50% entonces el factor de seguridad sería de 2 el factor de seguridad sería 1 sobre punto 5 serían 2 entonces ahí tenemos método elástico no se mayoran cargas materiales resistencia disminuida disminuimos la resistencia y acá mayoramos carga materiales resistencia última es la vida real realmente no hablemos del de bushover porque es un concepto un poquito más complicado yo sé que no lo realmente no no lo necesitamos dentro del alcance del curso pero entonces en la vida profesional uno realmente trabaja con el método de la resistencia última pero hay veces en que se puede utilizar el método de método elástico porque ambos métodos generan factores de seguridad entonces aquí dicen método elástico las cargas aplicadas no se mayoran los materiales trabajan una fracción de su resistencia nominal entonces la resistencia en concreto Fc es igual a un 45% de FpMc que es la resistencia del concreto pero en punto de fluencia y Fs que sería la resistencia del acero sería la mitad de Fy que es la resistencia del acero ya en el punto de fluencia y así obtenemos el factor de seguridad mientras que la resistencia última las cargas aplicadas se mayoran por ejemplo la carga muerta o sea lo que habíamos hablado de las baldosas los muros la aumentamos un 20% cuando nosotros multiplicamos algo por 1.2 lo que estamos aumentando es un 20% y la carga de vida se multiplica por 1.6 y la aumentamos un 60% pero los materiales trabajan al toque en el punto de fluencia de la curva esfuerzo de formación para que tengan una idea de cómo ha ido evolucionando estos factores de mayoración en el código del 84 código conducción de sismo resistente del 84 los coeficientes eran 1.5 y 1.8 o sea en vez de 1.2 1.5 o sea era un 30% mayor y la carga de vida era un 20% mayor en el código saben que me faltó un código me envolvió un código es el código del año 98 acá donde le había definido los códigos le dije los códigos estos acá aquí faltó uno que es 84 aquí 1.998 salió el NSR 98 entonces realmente la diferencia es de 83 perdón del 84 al 98 14 años hubo un lapso de 14 años y del 98 al 2010 hubo un lapso de 12 años y del 2010 al pronto al 2021 no sé entonces también habrá un lapso de 11 años pero si ustedes revisan los códigos de países desarrollados los códigos se actualizan sobre todo los gringos actualizan bastante ese código ¿quién tiene alguna pregunta jóvenes? bien entonces les decía que en el 84 estos eran los coeficientes de mayoración en el 98 en el NSR 98 esto pasó a 1.4 y esto de acá 1.7 redujeron un 10% ahora en este de acá el NSR 10 están estos valores que están aquí 1.2 y 1.6 la razón es muy sencilla ¿por qué se van disminuyendo los factores de seguridad? pues porque en la medida en que vamos conociendo mejor los materiales y vamos teniendo recursos tecnológicos muy avanzados entonces recuerden que anteriormente se calculaba a mano no había no existían calculadoras electrónicas solamente habían reglas de cálculo ahora les muestro una regla de cálculo entonces había necesidad de hacer esto no había muchos recursos tecnológicos y el cálculo era dispendioso entonces tenía que tener unos factores de seguridad un poquito mayores pero ahora ya como estamos conociendo mejor los materiales y tenemos esta cantidad de software estructural que realmente el modelo que nosotros hacemos dentro del software es muy parecido al de la vida real entonces podemos bajar estos factores de seguridad entonces veamos aquí entonces cuáles son las combinaciones de carga para vean lo voy a mostrar antes que se me olvide lo que le estoy hablando de la regla de cálculo vamos a verla por aquí aquí parece que es aquí regla de cálculo ahí tienen una regla de cálculo esa era la calculadora de esa época había una materia un curso que se llamaba manejo de regla de cálculo claro que esta es una regla de cálculo grande tenía como 30 centímetros y el estuche era muy prominente había que protegerla porque generalmente eran reglas las mejores eran las reglas de bambú porque como estamos leyendo una escala entonces si el material este de la regla de cálculo se dilata o se contrae por los cambios de temperatura entonces se pierde un poco de precisión lo que se hacía era que se hacían de bambú y se revestían en esta parte de plástico en la cual estaba la regla la reglilla y el cursor la regla que sería el chasis la reglilla que es esto que se desliza aquí en el centro y el cursor que tiene una línea vertical en donde uno hacía la lectura vamos a ver si veo otra por aquí y tienen esta es otra regla de cálculo yo tengo una de estas y esta esta si es una regla pequeñita tiene como 12 centímetros y era prácticamente como una calculadora recuerdan cuando salieron unas calculadoras que parecían unas tarjetas de crédito entonces era equivalente a esas calculadoras entonces la gente sacaba su calculadorita ahí y hacía esas operaciones entonces en esa época esos factores de seguridad eran completamente lógicos pero ya cuando comenzaron a llegar estas calculadoras se fue la primera calculadora que llegó aquí a Colombia una Sharp fíjense que era una calculadora grande parecía como no sé no no era de pila ni nada teníamos que conectarla solamente hacía las cuatro operaciones y costaba 12 mil pesos en esa época cuando un Renault un Renault 4 costaba 75 mil pesos eran costosas entonces después fueron refinando las calculadoras entonces pasaron a esta más pequeñita fíjense que el display es simplemente una linecita con los dígitos también ya éste lo aumentaron un poquitico y le colocaron raíz cuadrada y le colocaron memoria pero esas eran las calculadoras de esa época y eventualmente ustedes no tuvieron pero antes de esto antes de esta calculadora había unas calculadoras bien sólidas y bien pesadas una calculadora fácil italiana no sé creo que pesaba como cuatro o cinco kilos entonces tenía esa manivela que ustedes ven ahí entonces uno le daba vuelta a la manivela aquí tenía si estamos hablando de una operación entonces los dos sumando y aquí el resultado número uno número dos y aquí en esta franja que está aquí nos daba el resultado entonces si si girábamos en sentido de la manecilla y el reloj sumábamos si girábamos en sentido contrario restábamos y entonces podíamos ir desplazando el cursor en en cada en decenas centenas milenas miles etcétera y de esa manera se hacían las operaciones era un procedimiento bastante dispendioso realmente uno calculara con la regla de cálculo no con esto esto lo utilizaban más bien los topógrafos para hacer las las poligonales para los desierres y todo ese cuento pero después ya se fueron refinando un poquito esto es una calculadora ya con programación y esta de aquí ya un poquito más elaborada tenía más más pasos de programación esta también en fin entonces esa es la razón por la cual podemos darnos el lujo entre comillas de bajar el factor de seguridad entonces ¿cómo encontramos nosotros el gamma S de la parte izquierda de la ecuación? acá ustedes se meten en el título B acá el título B y más adelante documento título C título B y aquí en esta parte podemos ver las combinaciones de carga estos son para el método elástico fíjense que con el método elástico nosotros no aumentamos las cargas entonces todos los coeficientes son 1 a excepción de esto de acá que son menores que la unidad mientras que en el método pero los materiales los trabajamos al 40 a 45 al 50 por ciento y si estamos hablando del método de la resistencia última ahí lo tenemos de ahí saqué esta gráfica que está acá tenemos básicamente 7 ecuaciones con esas 7 ecuaciones nosotros tenemos contemplado todos los casos de carga que pueden aparecer en una estructura siendo D carga muerta F D muerta estamos con lo que hay D carga muerta la L sería carga viva la E sería de earthquake que es sismo la T de temperatura y así sucesivamente entonces nosotros si solamente utilizamos cogemos las 7 ecuaciones y las planteamos pero solamente utilizamos las letras que estemos contemplando dentro de nuestro análisis en el análisis ustedes van a considerar esto o el programa va a considerar esto D L y E carga muerta carga viva y carga de sismo o sea que en este caso cogeríamos solamente 1.4 D quitando la F me quedaría 1.4 D aquí en este si yo quito la F la F viene siendo si no estoy mal fluidos entonces como no hay ese caso de carga ni hay temperatura y aquí tampoco hay H que sería empuje entonces simplemente y aquí tampoco hay ni este ni este entonces aquí solamente cogeríamos 1.2 más 1.6 L para este de acá y así para los demás ¿no? aquí por ejemplo 1.2 si hay carga muerta no hay esto y tampoco hay esto ¿no? entonces podríamos coger aquí 1.2 D más L acá no existe nada de esto esta que está aquí W viene siendo viento entonces pero en este caso nosotros nos vamos a contemplar fuerzas de viento o sea que este nada no vamos a contemplar nada de esto este aquí sí aquí 1.2 aquí lo vamos a colocar 1.2 D de carga muerta más o menos el sismo sismo es una fuerza fluctuante y 1.0 L y aquí lo mismo ¿no? entonces aquí no vamos a contemplar ni este ni este este tampoco entonces aquí nos daría 0.9 D y este nos daría aquí 0.9 D más o menos un sismo ustedes no tienen que preocuparse porque el programa automáticamente le va a hacer esas combinaciones de carga pero si tienen que aprenderse por lo menos estas esta combinación de carga básica que es para cargas verticales uno tiene que contemplar el 20% de aumento para la carga muerta más el 60% de aumento para la carga viva pero podemos replantear en esta diapositiva bien quien tiene alguna pregunta hasta aquí yo profe cuando usted hablaba de considerar los materiales a un 45 y 50 por ciento a qué se debe a darle factor de seguridad a la parte elástica o sea si tú no aumentas la carga pero supone que el material resiste la mitad entonces ahí tiene un colchón de seguridad si o no si tú dices está diseñando una mesa y dice la pata esta resiste 10 toneladas tú sabes que la pata resiste 10 pero dice no yo voy a suponer que la pata no resiste 10 sino 5 toneladas entonces ahí tiene un factor de seguridad un colchón de seguridad para el método elástico ok ok para el método la distancia última no tú dices resiste 10 toneladas pero los materiales resisten más perdón los materiales resisten exactamente hasta el punto de rotura entonces el factor de seguridad se lo da a través de estas mayor acciones de carga o sea esto que está aquí representa el gamma cuando yo les planteé esta ecuación este sería el gamma aumentar la carga exterior y dejar los materiales trabajando al máximo quien tiene alguna otra pregunta bien entonces veamos la clasificación de la fuerza de ustedes tienen dentro de su material tienen una bibliografía y entre esa bibliografía está la de Jair Uribe Escamilla esta es una tabla cogida del texto de él y aquí podemos ver cómo se pueden clasificar las cargas según el método de aplicación podemos tener cargas estáticas y dinámicas como su nombre lo indica la carga estática pues es un vector que tiene un sentido una dirección y un valor la carga dinámica es un vector que varía con respecto al tiempo si ustedes valor uno si mide en el instante uno le da un valor dos y esa fluctuación de ese valor puede ser más o menos puede aumentar o puede disminuir pero en todo caso la carga es dinámica ejemplo de esa carga dinámica sería la fuerza de viento o la fuerza de sismo el viento cuando ustedes lo oyen que ulula o sea que cambia el sonido como si fuera una sirena cuando se hace el sonido más fuerte quiere decir que está soplando con más velocidad el viento lo mismo el sismo tiene una curva de aceleración completamente caótica básicamente lo que hace es si ustedes representan la aceleración del sismo con respecto al tiempo siendo esta aceleración entonces tenemos este esquema ustedes pueden ver que hay valores positivos y hay valores negativos y es un valor que varía cada uno de estos picos es diferente al otro entonces en cuanto a la permanencia puede ser momentánea sostenida entonces la momentánea sería por ejemplo el caso de un teatro llega la gente entonces se aumenta la carga la carga ya se aumenta pero es momentánea porque se acaba la película y todos desalojan el teatro y ya pero por ejemplo la silla que están unidas ahí al piso se dice una carga sostenida en cuanto a la estabilidad bueno en cuanto a la estabilidad podemos tener fija o fluctuante fíjense en el caso este fluctuante no otro caso de fluctuante con una carga estática sería por ejemplo la carga de un camión que va atravesando un puente entonces va de la margen derecha estamos en el puente metálico de la margen derecha a la margen izquierda sentido positivo y al revés sentido negativo en cuanto al origen tenemos cargas de gravedad que ya habíamos hablado de carga muerta y carga viva ahora veamos dónde podemos encontrar esas cargas en el código podemos tener presión hidrostática o empuje de tierra podemos tener viento podemos tener sismo podemos tener carga térmica ya ustedes lo vieron aquí en todas estas definiciones del código en todas estas acá aquí faltó este sería fluido ¿no? fluido y acá este h viene siendo empuje tierra tierra generalmente si ustedes tienen otra estructura un poquito más complicada entonces habrá unos esquemas de carga y tendrán que buscar el software adecuado para simular esos esquemas de carga les doy un ejemplo por ejemplo cuando ustedes tienen el diseño de un muelle además de esta carga muerta y la carga viva la carga de sismo y el viento tienen una carga que es el oleaje y ese oleaje es importante si el mar está picado la ola pega y golpea el puente y eso hay programas que pueden simular eso hablando específicamente de SAS 2000 ustedes pueden simular ese empuje de la ola bien vamos entonces aquí extensión de la zona de aplicación puede ser concentrada o puede ser repartida entonces concentrada que sería el caso de por ejemplo ustedes tuvieron un abanico el abanico ese pesa 10 kilos entonces es una carga puntual concentrada está colocada en un solo punto y repartida sería que estaría a lo largo de la extensión del elemento estructural puede ser uniforme que es la que estamos utilizando para las vigas cuando ustedes representan esta viga ustedes pueden colocarle esta carga uniforme y es un rectángulo o podrían colocarla aquí aquí están o puede ser una carga triangular por ejemplo que ustedes tengan en una casa cuando ustedes van a conformar el techo le colocan una especie de triángulo o de trapecio entonces la colocan así para la pendiente al techo entonces esta sería una carga triangular o si aquí no termina en cero sino que termina en este valor puede ser una carga adversidad o si el techo es una forma bien complicada entonces ustedes pueden entender una carga así parabólica o arbitraria pero en todo caso está repartido a lo largo de todo el elemento mientras que la carga puntual está concentrada o sea está aquí bien entonces en cuanto al lugar de aplicación y la dirección puede ser centrada axial excéntrica normal al eje longitudinal para elementos prismáticos ahora hablamos sobre eso y para elementos laminares puede estar en el plano o los males al plano los laminares curvos serían tangentes a la superficie y normales a la superficie las fuerzas internas son estas que están aquí que son lo que llamamos solicitaciones axial cortante flector y torsión ahora hablamos un poquitico de eso tenemos tiempo de hablar sobre eso entonces veamos acá qué tipo de estructura podemos nosotros tener podemos tener estructuras reticulares que están conformadas como su nombre lo indica por retículas yo tengo aquí por ejemplo esta secha aquí tengo una serie de retículas las retículas son en este caso triangulares y las preferimos triangulares por el efecto que se deforme a menos o sea si nosotros tenemos acá esta estructura que está acá y le aplicamos una carga horizontal esta estructura va a ocupar esta va a ser esta deformación exagerada pero si queremos que no se deforme tanto que esto sea menor entonces lo que hacemos es que le colocamos aquí una barra diagonal que llamamos riostra y transformamos esa retícula rectangular en dos retículas triangulares y esa es la razón por la cual las serchas las colocamos con retículas triangulares pero si estamos hablando de una estructura como la que vamos a abordar en este curso entonces estaríamos hablando de unos pórticos y estos pórticos estarían conformados por barras que hacen una retícula pero en este caso pueden ser retículas rectangulares el caso de las estructuras laminares es simplemente que en vez de tener una barra fíjense aquí lo que tenemos una serie de barras que están unidas por supuesto de cada línea de esta realmente es esto tiene una dimensión física solo que nosotros la podemos reemplazar para efectos de nuestro análisis por una línea cuando nosotros hacemos eso decimos que estamos haciendo un modelo de alambre o sea para no confundirnos tanto entonces podemos simplemente representar cada una de esas barras por una línea continua pero en el caso de que nosotros tengamos una losa por ejemplo o un tanque entonces el elemento no es un elemento reticular sino un elemento laminar una forma de lámina y entonces podemos conformar diferentes volúmenes con esa lámina la realidad en las estructuras de nuestra vida profesional vamos a encontrar una mezcla de ambos por ejemplo fíjense que en el modelo del edificio que hicimos nosotros colocamos una serie de vigas y columnas una estructura reticular pero y colocamos una vigueta pero encima de las viguetas le colocamos una plantilla entonces la plantilla es una estructura laminar la característica de cada uno de estos elementos es que el elemento reticular una de las dimensiones es mucho mayor que las otras dos dimensiones en este caso L es mucho mayor que VIH siendo B la base y H la altura de esta barra en el elemento laminar es al revés una de las dimensiones es mucho menor que las otras dos dimensiones si la lámina tiene base B mayúscula y altura L entonces tenemos el espesor E que es mucho menor entonces fíjense aquí tenemos combinaciones estructuras reticulares tenemos en la parte izquierda tenemos un edificio después de una fábrica no sé qué y en la parte de la derecha tenemos un modelo parecido al del puente metálico que es un puente colgante pero fíjense que está conformado por una serie de barritas en este caso son barras como quiera que es una estructura metálica entonces las barras hacen retículas triangulares quien tiene alguna pregunta aquí tenemos un modelo de una estructura combinada y este modelo ustedes lo pueden ver en la margen izquierda ahí apenas llega uno al pie del puente metálico hay un tanque de esto si se dan cuenta en la parte de abajo tenemos unas retículas y en la parte superior tenemos unas láminas curvas láminas hay en forma de domo hay en forma de cilindro hay en forma de cono tronco de cono hay en forma de esta parte que está aquí esta parte que está acá que sería como un disco pero son láminas es la vida real ustedes van a tener de ambos tipos bien entonces vamos a ver acá vamos a ver hasta dónde podemos llegar bien entonces veamos aquí en este esquema que ya se lo había mostrado de esfuerzo de formación ya habíamos dicho bueno en esta parte que está acá esta parte aquí esta es aquí en esta parte este que quita mejor aquí rango elástico y acá rango plástico entonces nosotros podemos tener cuatro tipos de falla que sería una deformación momentánea o sea la ley de Huck colocamos una carga en un elemento él se deforma retiramos la carga y la estructura recupera su forma original y en este caso estamos hablando de que la estructura la estamos trabajando aquí a lo largo de esta línea recta acá o sea con el módulo elasticidad constante pero también puede darse el caso de que lleguemos acá e incursionemos un poquito acá en el rango plástico entonces en este caso cuando nosotros aplicamos la carga a la viga entonces ella hace su deflexión y cuando le retiramos la carga no recupera su forma original sino que se queda así con esa deformación entonces ahí no hay nada que hacer sino pues acostumbrarse a ver uno a esa ese elemento estructural con esa deformación lo podemos ver en muchas partes por ejemplo en cubiertas cuando le colocan los pares de madera los pares le colocan pares por cuestión de presupuesto le colocan pares pequeñitos entonces ellos se deflectan y entonces ustedes ven ese techo con una curvatura bien exagerada o puede darse el caso de las en una casa de un piso que tenga la terraza la terraza le colocan una losita ahí para tapar la parte donde ponen los mecedores y esa losita no tiene una una dimensión suficiente entonces se deflecta y queda así deflectada se ve fea parece la sensación que da es que se fuera a caer pero ella está aquí en este punto estaríamos hablando de para la momentánea estaríamos hablando de este punto está aquí por aquí para la otra estaríamos hablando de por aquí entonces acá separación parcial nos adentramos un poquito más y lo colocamos por aquí entonces comienzan a aparecer fisuras comienzan a aparecer fisuras y esas fisuras se pueden convertir en grietas la fisura es cuando simplemente aparece una rajita y nosotros podemos medirla podemos medir la rajita esa y ahora les muestro un aparato para medir las rajitas esas pero si esa rajita se abre se sigue abriendo y podemos ver a través del elemento entonces ya estamos hablando de una fisura entonces la llamamos separación parcial que sería esta de acá sería uno este sería dos este sería tres y por último esta que sería separación total o sea que es la que no queremos o sea que el elemento simplemente se parta que se parta pues simplemente colapsa quien tiene alguna pregunta bueno entonces yo creo que está bien por hoy en la clase en la clase siguiente continuamos un poquitico con esta aplicación y de una vez nos metemos en los que recuerdo que no les mostré aquí en esta parte en el contenido yo les dije aquí ustedes en el contenido tenemos esto ¿no? acá el teorema castiliano trabajo virtual entonces podemos entrar a esta parte que es el cálculo o las deflexiones profe yo soy Isela Herrera y yo tenía problemas de conexión esta mañana y no puede entrar tiempo no sé si grabaron esto si están grabando la clase si puedes cogerla para recuperarla el video no sé la persona que está haciendo la grabación si está amable me envía también el video a mí para guardarlo por ahí en caso la ventaja del video es que si hay alguien que no pudo asistir entonces puedes ponerse al día pues repasando nuevamente el video quien más tiene alguna última pregunta yo creo la ncr10 una busca y salen enseguida si como si como usted buscó no la tienes aquí mira yo te di un yo les di a ustedes un enlace aquí en esta parte tienen un enlace aquí en esta parte si te vas si vas hacia arriba no sé cómo llegar hacia arriba pero si te devuelves aquí hay un enlace del drive de la carpeta esa ahí te meten esa carpeta y puedes bajar todo lo que quieras de ahí averigüe con tus compañeros que ellos tienen el enlace si habéis puedes verificar en el chat de la clase anterior ahí está el link cómo se llega al chat de la clase anterior si tiene que entrar a la plaza donde está en general al equipo profesor exacto general y ahí van las clases el equipo y entonces busca acá análisis de estructura aquí está míralo ahí lo tienen sí exacto se mete uno en el equipo y está el historial ahí está ok qué igual que me preguntó de esta clase ¿cómo? lo acaban de reenviar en la clase de hoy muy bien bueno entonces no sé si no hay alguna última pregunta entonces nos vemos sería que pasado mañana sí listo bueno jóvenes que tengan un resto de día feliz estamos hablando igualmente que pase bien vamos a ver bien vamos a ver